¿Qué pasa chavales? Bueno, estamos de nuevo en la recreativa y esta vez sí que me he traído cartas buenas para intentar ganar al cuarteto estar queroso que nos está ganando. Vamos a echar la moneda y vamos a ver qué tal cartas nos sale. Aquí tenemos más cartas por si vamos a pasar. Estas me las he comprado en este viaje, ¿eh? Y es que yo vi que la vamos a intentar. Nunca una misión se había recogido tanto. Nada más en la vida. ¿Cómo voy yo? Ahí está. Cogemos el avatar y a ver qué gata nos sale. Mira, a ver. ¿Qué gata nos sale? Una con muy seguro. Mira, ¿ves? Almendra. Eso salía almendra. No echamos más porque no hay euros. Bueno, vamos a ponerla. Por ejemplo, la misión. Tanto las cositas. Y vamos a ver. La misión maldita. Consecuta. ¡Venga, vale! ¡Venga, vale! Y ahora tenemos al tron especial de la saga de Tron del futuro y de la Bobo. ¡Venga, vale! Perdonadme chicos, que me tengo que mover porque necesito un poco Mestañas y la curiza Ahí los tenemos Ahí como mola el curizo Vamos, la llueva Ahora que la gente que se reina le abre la espalda a la puerta No pasa nada El palizo no hay Allí detrás está Las droguecillas Usamos el El covete Que nos da dormitibilidad No Extiendas por aquí No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien, otro rotil Ahora van ellos No hay que defenderse Uy, uy, cabrón ¡Olé! Buena defensa, buena Y ahora, creo que nos van a conseguir ¿Qué es lo hago? ¿Saltó? ¡Vamos a la Casa Vegetta! Adiós, que ha venido la de Sakayoshin El Tiempo, del Tenovel Ahí va, lámpara el Tiempo ¡Trabaré el dinero! ¡Vamos a la Casa pulled at drafted! ¡Vamos a la Casa utilisito! Joder ¡Para! 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 Parece que es Joguto no gen ¡Saltó adiós! ¡Adiós! ¡Venga, otro 2000! ¡Sí señor! Bueno, ahora nos van a... ...a purita Nos la han controlado El cabrón lleva a vivir Ahora fijaros la barra que sale ¡Adiós! 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 ¡Ah, una cosa de pavos! ¡No! ¡No pasa nada! ¡No! ¡No, Diego! No quiero Ah, el papi No sale Ahora sí, joder Acá vamos a atacar así, ¿verdad? Aquí, con todo De momento no hay ataques especiales Pero este roba los cristales Vamos, Juan ¡Ole! ¡Ataque, ataque! Tiene cuatro Ah, que nos han quitado los cristales Nosotros ya vamos a ganar Chupo Venga bien, venga bien Ahora vamos a invocar a Porunga Por un lado vamos a otro chastro ¡Atención! ¡Atención! No lo sé Bueno, pero es... Es que es... Es el próximo tema, el importante Ya les queda poquito a poquito Es un chibro, un poquito Vamos a hacer goberto ¿Qué es lo que hago? ¡Ole! ¡Atención! ¡Atención! ¡Ole! ¡Olé! ¡No me lo duro ni yo! ¡Moraban ellos! ¡Muy bien! ¡Me va a joder la carta! ¡No me da nada! ¡No me da nada! ¡No me da nada! ¡Está bien embotido! ¡Vamos, por un mar! ¡No me da nada! ¡Dale, Gardena! ¡Pases daño a tres! ¡Que no te gusta! ¡Puta madre! ¡Son de hijos! ¡Ahora no me trae! ¡Aaah! 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 ¡Así para el siguiente! ¡Guardamos un poquito para el siguiente! ¿Vale? ¡Esperan dos turnos! ¡Está la cosa muy reñida! ¡Está la cosa muy reñida! ¡Sí! ¡Podemos perder ahora ya, eh! ¡Sí! ¡Ya! Creo que perdemos ya! Creo que perdemos ya! ¡Ya! 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 ¡Qué mal! ¡Nos hemos perdido chicos otra vez! ¡Con culpa de esta vez a Dios, culpa menos! ¡Lo volveremos a intentar otro día! ¡Ya van tres derrotas! ¡Tres derrotas! ¡No me lo explico! ¡En fin! ¡Un saludo chavales! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!